Mis alas se han cortado, yo un corazón dañado Ya nada es dulce, un veneno que me consume Mis alas se han cortado, yo un corazón dañado Ya nada es dulce, un veneno que me consume Tu veneno me está consumiendo, poco a poco me estoy sumergiendo En un vaso de agua yo me estoy hundiendo Tu procrecia no estoy entendiendo Así de fácil comienza el final Esto es un sueño, no es vida real No me di cuenta de que estaba mal Hasta que me pusiste en el comal Ya es suficiente de tus mentiras No quiero más escuchar que me miras Húndame, quieres en mí, no confías Desde el principio tú no me querías Ya no regreses y es el momento No tiene caso vivir en lamentos Ya no pudiste mirar mi concierto Con estas lágrimas llena el desierto Me volví un mar y prometí que siempre te iba a amar Ahora que yo ya no puedo cumplirlo No me queda más que solo esperar No quiero más, nunca jamás Si tú regresas no quiero mirar No entiendo cómo pude permitirlo Si se notaba que ibas a jugar Soy una víctima de tu veneno Que se disfraza como algo muy bueno Tomé hasta el fondo, no puse ni un freno Y ahora con eso solo me condeno Mucho te quise con mi desenfreno Sin dormir ya voy en el día noveno Buscando el modo de sentirme pleno Todas las penas dentro me almaceno Mis alas se han cortado Yo un corazón dañado Ya nada es dulce Un veneno que me consume Mis alas se han cortado Y un corazón dañado Ya nada es dulce Un veneno que me consume No sé qué pasó No sé por qué fue Como un idiota al final me quedé Confiaba en todas tus palabras Mentiras bonitas Me las tragué todas mujeres Días felices Noches de terror Tragos amargos Y otra discusión Fue culpa mía No ver el error Que causaba otorgarte Mi paz interior Te di mi vida Te di mi ilusión Y ahogando las penas Algo aflote yo Me automedico Por la solución De sacar el veneno Que usted me dejó De esta no me salgo Ni rogándole algún dios Son tantas las veces Que cupido me falló Maldito veneno Que por dentro llevo yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hundirme en dolor Me hundo en dolor Todo el día Pensando en lo que pudimos haber sido Sigo queriendo llegar a la meta Solo que ya no más contigo Trato de ya no pensarte He tomado pastillas Y no lo consigo Que alguien me explique La forma de vaciar El veneno Que llevo conmigo Caigo de nuevo En mi cama dormido Todo drogado Todo confundido Tengo una nueve Que duerme conmigo Y un pensamiento Suicida de amigo Dios, si me escuchas Dame algún motivo Dios, si me escuchas Dame algún motivo Dios, si me escuchas